Bueno, hoy queremos platicarte acerca del Wellness Pack de Oriflame, que de verdad es vida, es salud, es bienestar para ti y tu familia. El Wellness Pack de Oriflame se integra de tres conceptos básicos que necesita tu cuerpo para verte, sentirte bien. Sobre todo, tener todo el aporte que necesita un cuerpo para funcionar correctamente. Nuestro pack contiene lo que es una pastilla que son vitaminas y minerales, una cápsula de Axtaxantina con extracto de arándano, que además es un poderoso desinflamatorio y antioxidante, y también dos cápsulas de Omega 3. Quiero decirte que el pack lo tenemos para hombre y para mujer. ¿Por qué? Porque somos dos diseños completamente diferentes, con necesidades diferentes. Las vitaminas y minerales son las mismas, ya seas hombre o seas mujer. Sin embargo, hay un poquito de ajuste en la cantidad de ciertas vitaminas y minerales, porque las mujeres necesitamos, por ejemplo, más ácido fólico, más calcio, los caballeros necesitan un poco más de selenio. Lo único que cambia son un poquito las cantidades de ciertas vitaminas o nutrientes, ya sea hombre o ya sea mujer. ¿Qué puede hacer el wellness pack por ti? Bueno, el wellness pack tiene 22 vitaminas y minerales esenciales que apoyan a la función normal y mantenimiento de nuestro organismo. El wellness pack es un producto elaborado por altos estándares de calidad europea, que son los más estrictos de todo el mundo, ni la FDA los tiene. Nuestros productos son elaborados por medio de normas como las buenas prácticas de fabricación, a grado farmacéutico y también no contiene ningún organismo modificado genéticamente. Podemos confiar plenamente en todos los suplementos de Oriflame, que te hacen lo que te hacen y son los más nobles, los más naturales que te puedes encontrar. Con decirte que hasta la cápsula, ya sea del Omega o de la Tachantina, es de piel de pescado, para que no te ingieras ni plástico, ¿verdad? O sea, la verdad que yo amo Oriflame por ese aspecto, porque es una empresa completamente confiable, ética. Y bueno, entrando un poquito más a detalle con lo que es el Omega, quiero decirte que el Omega pues tiene los ácidos grasos esenciales que necesita nuestro cerebro, nuestro organismo. El Omega nos va a ayudar, por ejemplo, a potencializar también el sistema inmunológico, prever la formación de coágulos, disminuir también la división celular, mejorar todas nuestras funciones cerebrales. Nos va a ayudar también con el síndrome metabólico, el hígado graso, a limpiar pues los triglicéridos, el colesterol de nuestra sangre. El Omega es buenísimo cuando una mujer está embarazada porque ayuda a que el bebé, el feto se desarrolle pues correctamente. El Omega también nos ayuda a la depresión, a la ansiedad, a problemas del corazón, incluso pues trastornos mentales también, a la vista, asma. Tiene tantos beneficios el Omega para nuestros niños, para la memoria también, que de verdad todos deberíamos de tomar Omega y más. Si el Omega pues es completamente bueno, sustentable, yo te puedo contar que este Omega lo extraen del océano Atlántico, de profundidades, que tiene el mar muy profundas, para obtener los mejores peces, ya sea de salmón y obtener el mejor Omega. Este es desfilado a grado farmacéutico para ofrecerte completamente lo mejor para ti y tu familia. De hecho, tú puedes hacer una prueba de factibilidad en el Omega y ponerlo en el congelador. Si se te congela, no es buena Omega. Si no se te congela, es el mejor Omega que podemos tener. Y yo estoy segura y convencida que en Oriflame tenemos el mejor Omega y el Omega más puro. Hay otras compañías que ofrecen Omega y cuando yo me pongo a leer las letras chiquitas, veo que su Omega está compuesto con otras cosas, aceite de vinagra. O sea, les ponen otras cosas, oye, incluso, ¿no? Y digo, no, no es un Omega puro. Y en Oriflame tú puedes confiar que tienes un Omega puro, un Omega que, además, nuestra empresa es amiga del medio ambiente, nunca va a desconfigurar un sistema ecológico. Al contrario, siempre está favoreciendo que la extracción de estos peces sean sustentables para que obtengamos lo mejor y que también tú puedas tener lo mejor para tu organismo. ¿Por qué el Omega 3? Por los ácidos grasos, que tienen muchos beneficios al organismo. Nosotros necesitamos todo esto, de verdad, para tener un buen funcionamiento, mejorar nuestra presión arterial, tener un colesterol saludable. Y como yo les decía, el Omega viene de los mejores peces más profundos, como el salmón. La cabala, la sardina y el atún. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente componente que tiene nuestro wellness pack, que son las vitaminas, tanto de hombre como de mujer. Y ya les conté que son las mismas. Lo único que cambia es la cantidad en MG que puede tener la de los hombres o la de las mujeres, porque somos dos diseños completamente distintos. Y bueno, nuestras vitaminas y minerales vienen en estos frascos, que tienen 60 tabletas por frasco. O sea, que dura dos meses prácticamente este frasco. Y que además tiene todo lo que necesita el cuerpo para que se funcione correctamente. Imagínense, nosotros deberíamos estar consumiendo una canasta de frutas y verduras diarias. Y no lo hacemos. Yo sé que muchos no lo hacemos. A dura pena a veces agarramos una fruta, vamos corriendo. Y por la cultura también de nuestro país, por la forma en que se hacen los alimentos, nuestra comida no es tan balanceada. Realmente hay muchas cosas fritas. Nuestra comida sí es muy deliciosa, incluso es de las mejores gastronomías de todo el mundo. Pero hay cosas que a veces no están tan balanceadas. Se consume mucho frito, mucho pan, taco, tortilla. Y que muchas veces, pues a nuestro cuerpo no está bien equilibrado. También otro factor por el cual hoy en día no nos alimentamos correctamente, tiene que ver también la sobreexplotación de la tierra. Hoy en día, los agricultores sobreexplotan la tierra, no dejan que se genere naturalmente todos los minerales que necesita la tierra para volver a producir, sino que viene una cosecha y ya meten otra y otra para producir fertilizantes. Muchas veces hacen crecer la fruta de una forma que no es natural o normal. Y que esto diluye sobre todo también los minerales que contienen cada fruta. Un ejemplo, un plátano. O sea, un plátano en los tiempos de nuestro bisabuelito nutría más que un plátano que hoy se puedan comer tus hijos. Y la cantidad de magnesio de antes, que a lo mejor eran 12 mg, hoy en día ya tiene 2 o 3 mg. Entonces, realmente, por muchos lados, nuestra nutrición está desmejorada. Es por eso que hoy en día la gente de antes era más fuerte, ¿no? Que la gente de hoy, además ya de tanto producto industrializado, latas. Es por eso que necesitamos complementar nuestra alimentación con vitaminas y minerales. La de nuestros hijos, la de la gente que amamos. Y aquí me encantan estos ejemplos porque, por ejemplo, en vitaminas. Consumirte una tableta de estas es como si tuvieras, en vitamina C te hubieras consumido una naranja y media. En vitamina D te hubieras consumido medio filete de salmón. En vitamina E, 6 aguacates. Imagínate, yo me consumo, y eso a veces, medio aguacate diario. Y consumir un multivitamínico es como si yo me comiera 6 aguacates. Y en minerales, es como si te consumieras, en calcio, 130 mililitros de yogur. La verdad, yo hace años, hace ya meses o días que yo no me consumo un yogur. Y erro, es como si te comieras 275 gramos de carne de res. Y en sí, como si te comieras 210 gramos de nueces de la India. Yo tiene mucho que no como nueces, pero miren, todo eso nos hace falta. Y lo podemos tener con nuestro multivitamínico. Nuestro multivitamínico nos va a ayudar sobre todo a que todos los órganos de nuestro cuerpo estén funcionando correctamente. A darle esta vitalidad que no le haga falta nada a la tiroides, al corazón, a los riñones, al hígado para funcionar correctamente. Nos va a dar vitalidad, va a favorecer a nuestro bienestar. Y díganme, ¿quién sintiéndose bien? Puedes hacer muchas cosas. Quien no tiene salud, pues difícilmente puedes hacer muchas cosas. Así que el multivitamínico, con una dieta equilibrada, puedes definitivamente fortalecer tu sistema inmunológico, llenarte de más energía, favorecer a tu metabolismo, tu piel y tu bienestar. Y miren, nuestro multivitamínico tiene 10 minerales y 12 vitaminas. Está muy completo, de verdad. Y el tercer componente de lo que es nuestro multivitamínico es la extaxantina. La extaxantina es un poderoso antiinflamatorio y antioxidante, que eso es lo más fabuloso. ¿Qué nos va a ayudar la extaxantina? A favorecer el sistema inmunológico, a prevenir el cáncer, el Parkinson, la artritis, el Alzheimer, un infarto cardíaco, imagínense. Las embolias cerebrales, va a protegernos del rayo del sol, prevenir la pérdida de visión por envejecimiento. Va a ayudarnos también a controlar las úlceras, a prevenir también problemas hormonales. Nos va a ayudar al envejecimiento prematuro, a la mastitis. Tiene tantos beneficios la extaxantina, incluso la endiometritis. También nos va a ayudar a todo lo que tiene que ver también con nosotros, a nuestro aparato reproductor de las mujeres y sobre todo a desinflamarnos. A evitar, imagínense, un cáncer. Hay que quitar todas esas células, esos radicales libres. La extaxantina es un ingrediente muy principal que viene de una salga sueca del archipiélago rojo, que únicamente en Suecia el sol de cierta forma da en ese lugar que genera todas estas algas que tienen este poderoso antioxidante que es la extaxantina. Quiero decirte con toda seguridad que la extaxantina que tenemos es la mejor. Es la mejor en todo el país. Y también te quiero decir que es la mejor en precio. O sea, hay extaxantinas con precios, o sea, súper elevados. No, preflinda tiene un súper precio. Y todos los beneficios que te pueden ayudar, de verdad, yo las invito, los invito, amémonos, cuidémonos. De verdad, ¿cuántas veces allá afuera no gastamos en una galletita, en un refresco, en cosas que ni siquiera nos aportan valor? O a nuestros hijos. Luego mis hijos quieren chetos, quieren codavi. De verdad, no es que sea codavi. Pero le digo, es que eso no te va a nutrir. Tienes que saber elegir qué te hace bien, qué no te hace bien. Y así nosotros también seamos mujeres sabias, hombres sabios, que sepamos elegir lo mejor para nuestros hijos, para nosotros mismos. Y hoy, de verdad, valoremos todo lo que Oriflame pone en nuestras manos. Este pack puede cambiarte completamente la vida de un antes y un después. Y yo quiero que tú vivas una vida plena, una vida saludable, te sientas bien y puedas hacer grandes cosas. Gracias.